¿Qué es lo más difícil de contarnos a nosotros? Y bueno, ustedes que son mayoría de senadores, que no son compañeros, son con religionarios, hablan con los con religionarios y se aprueba esto, ¿no? Entonces, esto es lo importante de la región, que nosotros en los cortes de semilla atravesamos la barrera de la política, que hablamos de otras cosas. Y después vendrá otro intendente, y ya le he firmado, porque seguro que él está asombrado a todos los problemas que están en el programa. ¿Qué no? ¿Qué va a decir? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.